30 años, desde la última en el Roberto Clemente, 17 mil personas, voy a luchar una vez más, todo lo que yo gane esta noche va a ser dado al comedor de la Kennedy de Puerto Rico, a los comedores de Centroamérica, no lo damos por dinero, he perdido, en este tramo he perdido 102 libras, me faltan 15 libras más, sé que me van a dar como piño de película, una profe y yo nos jugamos, la fecha es oficial, noviembre 5, Humacao Arena, el hijo de Valladolid, la batalla espinal, señor Teleda, de Guarmanía, la batalla espinal, el profe versus el hijo de Valladolid, Hugo Samenovich, es la batalla espinal, noviembre 5, los boletos salen pronto a la meta, lo han escuchado ustedes antes, mi última lucha, me retiro en el 2025, 2024 escribo mi segundo libro, y esto tiene que acabarse, ya no puedo estar con esta vida con el profe, noviembre 5, Humacao Arena, el profe, contra Hugo Samenovich, por hecho Samenovich, primero de septiembre, ustedes ven aquí en el Puntacom, abuelo, 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 abuelo. ¡Gracias!